¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Amigo, el pueblo está contigo! El párroco fue detenido en la localidad de Zaragoza, ubicada unos 20 kilómetros al sur de la capital de El Salvador. El religioso de 58 años de edad también es acusado por los delitos de remuneración por actos eróticos y corrupción de niños agravada por medio del uso de tecnologías, de acuerdo con la Fiscalía General de El Salvador. Las investigaciones han determinado que desde aproximadamente dos años atrás el sacerdote ha obligado a la víctima que le practicara ciertos actos y que a partir de estos actos que éste le practicaba lo remuneraba en algunas ocasiones con 50 dólares, 20 dólares, 10 dólares y finalmente ya no le daba nada de dinero. Hace unos días la Iglesia Católica Salvadoreña pidió perdón por este caso. Ahora José Adonay Chica será llevado a los tribunales correspondientes para que se inicie un proceso penal en su contra. Cifras del sitio de transparencia de la policía salvadoreña dan cuenta de que durante el primer trimestre de 2018 se han procesado al menos 482 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad.